Bueno, yo creo que esto resume las grandes líneas de nuestra política municipal en todos los ayuntamientos de Euskadi. Lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Esto resume el trabajo de todos nuestros alcaldes y concejales de Euskadi. De estos socialistas que día a día dan la cara por defender a sus vecinos. Pero queremos que haya más. Entonces, necesitamos que haya más alcaldes y concejales socialistas porque no hemos hecho más que empezar. Tenemos que abrir más las ventanas y las puertas de los ayuntamientos para que los vecinos sepan que esa es su casa. Tenemos que seguir mejorando la calidad de los servicios, de los equipamientos, de los barrios, de los pueblos. Tenemos que crear espacios con igual calidad de vida para todos. Tenemos que poner en marcha modelos de desarrollo sostenibles y hacer de las ciudades espacios de libertad y de convivencia. Antes he dicho tres capitales, pero ahora digo también tres capitales, 263 municipios y un solo país. Y los socialistas lo vamos a practicar desde los ayuntamientos como lo estamos haciendo desde el gobierno vasco. Porque nosotros gobernamos para unir y para vertebrar al país y para unir y para cohesionar a la sociedad vasca. Y hemos dejado atrás el tiempo ese de la bronca y de la confrontación, del conflicto permanente. Hemos dejado atrás el tiempo de esos planes que solo servían para dividirnos y para enfrentarnos entre nosotros. Y hemos abierto el tiempo de la tranquilidad política y social en Euskadi. Este es un gobierno que se ocupa de resolver los problemas reales de los ciudadanos, de combatir el terrorismo, de luchar contra la crisis, de poner las bases de un Euskadi más solidaria, más sostenible, más competitiva. Antes nos pasábamos el día atrapados en debates circulares que no nos llevaban a ninguna parte. Bien, ahora en Euskadi hablamos de educación y de sanidad y de cómo activamos las políticas sociales y de I más D más I y de cómo hacemos más competitivas a nuestras empresas. Pero a algunos esto no les gusta. No están cómodos en estos debates porque tienen las de perder. Y por eso juegan permanentemente a volver a la confrontación de antes porque es ahí donde esperan sacar reditos. Y por eso ahora nos acusan de odiar a la euskera. Cuando somos el gobierno que más ha respetado el fomento, la promoción de esta lengua. Mientras que ellos, lo digo porque ayer también José Luis Bilbao decía esto, Mientras que ellos en sus diputaciones han recortado más del 20% las ayudas para la euskera. Ellos son los campeones de qué? Del titular fácil pero no de la política real. O juegan a desprestigiar ahora ITV de manera artificial e intencionada para desviar audiencias hacia emisoras privadas mucho más afines a su ideología. O nos dicen que nos cargamos la sanidad porque así tapan su mala gestión. Porque lo que estamos haciendo es reformarla para sostenerla. Porque ellos no habían hecho nada. Es decir, juegan de manera irresponsable con lo que son pilares básicos de nuestro autogobierno porque solo tienen un objetivo. Solo uno. Volver al gobierno a toda costa. Da igual el precio. Ahora lo que piden es mi cabeza. Pero no es ninguna novedad. No. La vienen persiguiendo desde el principio. En todo caso, la novedad es que ahora lo que hacen es destapar su falta absoluta de principios. Porque ahora el PNV se ha situado en la plaza para subastarse públicamente. Ya he dicho, les da igual apoyar y pactar con Zapatero o con Rajoy. Les da igual el modelo social de la izquierda o el de la derecha. Les da igual incluso qué piense cada uno del propio autogobierno. O es que no han oído lo que dice Rajoy de volver al centralismo caduco. Les da igual. Se venden al mejor postor con tal de acabar conmigo y con este gobierno socialista porque, como digo, es su único objetivo. Y utilizan la excusa del respeto a la mayoría social. Que es la que utilizan cuando han perdido la mayoría política. Y volverán a la mayoría política cuando no tengan la mayoría social. Que es lo que ha hecho siempre el PNV. Una cosa es buena y se respeta cuando me conviene. Y es mala. Y no se respeta cuando no le convienen a mis intereses. Y da igual que sean leyes, que sean normas, que sean principios, que sean instituciones. Porque ya que estamos, ¿me puede decir, Iñú Urcullu, quién ganó las elecciones en Álava y qué mayoría social tiene este territorio? Porque ni ganó el PNV, ni la mayoría social es nacionalista y en la diputación está gobernando el PNV. Por lo tanto, ¿dónde están aquí sus principios, señor Urcullu? Y de paso, ¿quién ganó las elecciones en Guipúzcoa? El Partido Socialista y Miguel Buen, que las volverá a ganar. Pero, ¿quién gobierna? El PNV, ¿verdad? Bueno, pues por lo tanto, que no nos vengan con cuentos. El PNV solo tiene un principio. Que es el que les hace llegar a creer que este país es suyo. Y que les corresponde gobernarlo por derecho divino, sí o sí. Y que los demás no somos más que unos intrusos que estamos usurpando sus derechos. Bueno, pues esto se ha acabado. Lo siento. Hace mucho tiempo que se ha acabado. Los socialistas vascos somos el partido más antiguo de Euskadi. Aquí tenemos nuestras raíces y aquí hemos dejado a demasiados compañeros y compañeras en el camino por defender a Euskadi, por defender la libertad, por defender la democracia, como para que ahora nos vengan algunos a decir que no estamos legitimados para gobernar este país. Pero, ¿qué se han creído? ¿Qué se han creído? ¿Van a pasar por encima de la dignidad de este partido? De ninguna de las maneras. No van a tener ni mi cabeza ni el gobierno. Y vamos a demostrarles, además, que el cambio que hemos iniciado en Euskadi no tiene marcha atrás. Al revés. Que lo vamos a extender a diputaciones y ayuntamientos porque es lo que necesita la sociedad vasca. Ellos que se queden con su resentimiento. Nosotros vamos a lograr nuevas mayorías progresistas en las siguientes elecciones para profundizar en democracia, en libertad, en igualdad, en progreso para todos. Queremos ganar no para instalarnos en las instituciones y servirnos de ellas en beneficio propio. No. Queremos hacerlo para consolidar el tiempo de la tranquilidad política y social. Para dedicarnos a resolver problemas, para buscar nuevos horizontes compartidos, para sumar esfuerzos de todos con los que construir este país. Por eso os pido a todos y a todas. A los dirigentes del partido y a todos los militantes que os pongáis a trabajar ya. Tenemos que presentar las mejores candidaturas en nuestros pueblos y ciudades. Tenemos que hablar con la gente, compartir con ellos nuestras propuestas, nuestros proyectos de ciudad, invitarles a participar en ellos. Las elecciones son la fiesta de la democracia. El rito de la igualdad de los ciudadanos y de las ciudadanas. El voto es la fuerza de los débiles, es la forma de ser iguales. Y tenemos que convencer a todos de que con ese voto tienen la posibilidad de que su opinión tenga influencia en el futuro colectivo. Y tened en cuenta que fuera del Partido Socialista, Euskadi-Cosquerra, también hay muchas personas progresistas. Que hoy tenemos muchas más personas que nos apoyan. Que hay más gente que no quiere que el cambio fracase en Euskadi. Abrid los ojos y mirad fuera. Oíd lo que dice la ciudadanía porque esa será la mejor forma de acertar. Hoy nos hemos presentado con tres magníficas tarjetas de visita, pero tenemos muchas más. Mira a Miquel Torres porque no soy de Ilua, soy de Portugalete. Pero tenemos muchas más. Y estamos ahora.